Chaski Deportivo ¿Cómo se define la competencia? ¿Cómo ve esas posibilidades de mantenerse en el liderato? Viendo también la presionfería por parte de sus compañeros Soñar no cuesta nada, ya lo dije ayer Esto es día a día Ya pasé un día más, un día menos Y bueno, mañana con la bendición de Dios Espero llegar a la meta y poder seguir con la camisa de líder Chaski Deportivo